La gente se queja de los periodistas, dice que no somos plurales ni independientes, pero la gente es la que no quiere, no quiere un medio de comunicación plural e independiente. De hecho, en La Bañeza tienen a La Bañeza hoy, va 24 años y todo el mundo lo ha criticado. ¿Por qué? Pues porque somos plurales e independientes e intentamos ser objetivos. Porque si yo fuese del PP, sería amigo de los del PP y si fuese del PSOE, sería amigo de los del PSOE. Pero como no me he vendido a ninguna parte y soy objetivo, plural e independiente, pues un alcalde del PSOE y un concejal del PSOE me llevaron al juzgado y el otro día, por ejemplo, un afiliado del PP me dijo que tuviera cuidado que me van a dar de hostias, si hablo mal de los políticos, porque critiqué la personalidad del alcalde de La Bañeza. En un vídeo, aquí atrás, que por cierto ese afiliado no vio el resto del vídeo en el que decía yo que he votado al PP. La gente no lo entiende, o sea, la gente no entiende. Tú no le hables de pluralidad a la gente, luego los periodistas somos malos. Me acuerdo cuando criticaban La Sexta Noche, un buen programa, de que lo dejaron caer, pues porque son tontos los de La Sexta, cambiando al presentador. A ver, el emblema estrella del programa era el presentador. Y cambian de presentador. Sí, es que tenían que haber visto que con Hilario Pino, pues cuando estaba suplente, pues no funcionaba ese programa. Y ese programa a mí me gustaba porque metía a Inda y Maruenda. Cuando yo era muy votante del PSOE, muy progre, pues la verdad es que no compartía yo las opiniones de Inda y Maruenda. Y la gente de izquierdas, que es la audiencia de La Sexta, progres, criticaba y decía que ¿por qué no les echaban del programa a Maruenda e Inda? O sea, un programa que intentó hacer algo de pluralidad, haciendo dos bandos, izquierdas y derechas, llevando a dos representantes de derechas, Maruenda e Inda, pues la gente no quería pluralidad. Quería que solo se oyese su versión. Y esto lo tienes... Por eso hay la prensa, los periodistas, no sé qué, es malo en España. Porque estáis todos vendidos. Bueno, todos menos yo. Pero es que no queréis que un periodista sea independiente, no. Vosotros queréis un periodista que lama el culo al partido vuestro. Y es que es muy fácil ver en España, en este país, quién es quién y quién vota quién. Tú te pones sentado en frente de un kiosco, señor que salde con el país, votante del PSOE. Señor que salde con el mundo, la razón, ABC, votante del PP. Señor que lee público, el diario .es del Ignacio Escolar, votante de izquierdas. Persona que oye la SER, votante de izquierdas. Persona que oye, pues, es radio, votante de derechas. O sea, no tenemos ningún medio de comunicación plural e independiente. Porque todos son partidistas. Y la gente compra el de su partido. ¿Tú eres de Bildu? Pues, eh... Antes era Gara... Antes era Egin, ahora es Gara. ¿Tú eres del PNV? Compras de ella. ¿Tú eres de nacionalista catalán? Ah, oui. Pues... Y luego decimos que queremos pluralidad e independencia. No. ¿Queréis escuchar lo que... Anda que no se cabrearon los de Podemos, los simpatizantes y los afiliados y los seguidores de Podemos, cuando el presentador que les ensalzó y que dio voz a Pablo Iglesias y le aupó a la Monclo Ferreras, pues, no sé qué, no sé cuánto, no fue ya tan de izquierdas, tan izquierdas. Y le hicieron boicot al programa. O sea, los de Podemos boicoteando a la sexta, que es ultraizquierda asquerosa. O sea, canal más repugnante, como puede ser cualquier otro de... El Toro, Intereconomía, etcétera, de derechas. ¿Por qué no hay medios de comunicación en España independientes? Porque nadie quiere la independencia. Yo he hecho el experimento durante 24 años en una pequeña ciudad del sur de León, llamada La Bañeza, de hacer un periódico independiente. Plural. Y la gente, pues, es el medio de comunicación más criticado. ¿Por qué? Porque caes mal a los del PP y caes mal a los del PSOE. Porque yo en estas últimas elecciones, por ejemplo, criticaba la gestión de un alcalde en un pequeño pueblo del PSOE. Y criticaba la gestión del alcalde de La Bañeza, del PP. ¿Cómo se come esto? Pues porque el alcalde, pues, la gestión no era buena. Tanto del PSOE como del PP. Entonces la gente se despiste y se desorienta. A ver, el periodismo independiente es el que le dice la verdad, aunque a ti no te guste. Y si la gestión entra al pueblo, pues, es mala porque, yo qué sé, hacen o no hacen, o dejan de hacer, o pierden de hacer. Pues es mala. Lo haga quien lo haga. Pero la gente, no, yo es que, los míos... A ver, nadie puede votar, lo he dicho mil veces, a Pedro Sánchez. Porque nadie puede votar en su sano juicio, vamos, en su decencia, a Pedro Sánchez. Como nadie puede votar a Pablo Iglesias, o a Irene Montero, o a Pan, es que nadie les puede votar. Como nadie puede votar a... a Feijóo. Vamos a ver, Pedro Sánchez es el responsable de que en dos meses no se cerresen fronteras y hubiese una cosa que hubo... Pablo Iglesias es el responsable de pedir Podemos a la organización de el día de la mujer, el 8M, en 2020, 200.000 muertos. Feijóo es... Vamos a ver, Hitler nunca hizo nada parecido a lo que hizo Feijóo. Feijóo obligó en Galicia, siendo ilegal, y se lo tiraron... O sea, ni Hitler, ni Hitler obligó a los alemanes... A... Lo hacía con los judíos, hacía experimentos que todo el mundo hizo, ¡Oh, qué mal Hitler! Porque hacía experimentos con los judíos. Oye, pues mira ahora... Von der Leyen los hizo con los propios Arias, ¿no? En fin. O sea, que la gente no quiere oír la verdad. Quiere que le dores la píldora y que hables bien de su partido. Y no puede oír críticas. No, no puede oír críticas porque entonces les caes mal. Les caes mal, te odian y te critican. Lo que me pasa a mí, pues en esta ciudad. Yo me meto con alguien, yo como persona, no. Como periódico, pues publico. Y la gente no le gusta que publiques porque la gente no quiere saber la verdad. Quiere que le digas que su partido lo hace bien, lo hace bonito y que el otro lo hace todo mal. Cuando en la realidad no es cierta. Porque una persona puede hacer cosas buenas y cosas malas. Y yo reconozco, por ejemplo, que el concejal que me querictica o me llama pederasta, pues tiene amigos. Hombre, en un mundo así radical, este señor no tendría que tener amigos y no le tendría que hablar a nadie. Porque dices, joder, estamos insultando a una persona inocente por ser gay y encima es autista y le... Una persona que jode a un autista pues ya es lo más ruin y vil del mundo, ¿no? Pues vete tú a un centro de discapacitados a ponerles una discoteca móvil a las 5 de la mañana a todo volumen para no dejarles dormir y volverles locos, ¿no? Bueno, estas personas no son bien vistas. Pero yo reconozco que por otro lado pues hace buenas fiestas. El alcalde de La Bañeza pues... Promete cosas y no las cumple al menos conmigo ha prometido cosas y luego sin embargo pues tiene muy buena palabra. El otro alcalde, el de Castro Calvón, pues no me cae bien porque se ha metido conmigo y me lleva al juzgado con una denuncia falsa pero sin embargo ha hecho una bastante buena gestión en sus años de gobierno que ha conseguido la piscina, el frontón municipal o pabellón de puertos cubiertos o tal, la residencia ancianos, etc. O sea, yo estoy en contra de lo que hay pues igual de la personalidad, de lo que promete, de que no haga... Pero por el otro lado sé reconocer lo que está bien. Yo puedo... me puede parecer a mí que Javier Carrera Blas pues como persona no es de mi credibilidad o mi confianza porque me ha prometido cosas que luego no ha cumplido durante cinco años y luego dices bueno pues parece que oye otras cosas, otros ámbitos los hace bien. así habría que mirar todo el mundo a toda la gente pero no se puede decir ¡ay! es que este es malo... A ver, yo era de Podemos, o sea, yo votaba Podemos cuando... y claro, José María Aznar pues... pero he de reconocer que José María Aznar quito el servicio militar obligatorio o sea, por mucho yo que Asco le tuviese al PP Aznar quito la mili por mucho Asco yo que le tuviese a Pablo Iglesias pues Pablo Iglesias dijo que no iba a cobrar más que la... bueno, lo que iban a cobrar que luego no lo cobraron pero... o sea, que se iba a rebajar el sueldo a los políticos o sea, Abascal dice que pues que hay que proteger el país y a la Guardia Civil y me parece bien que y que no hay que dar dinero gratis a quien viene fuera saltando las fronteras de forma ilegal o sea, cada persona pide cosas coherentes y las cosas coherentes son coherentes las diga que las diga y uno de Podemos sensato tiene que estar de acuerdo con lo que dice Vox sensato y uno de Vox pues si es sensato un afiliado un simpatizante pues estará de acuerdo con las cosas sensatas que diga Podemos que... bueno, cada vez ha dicho menos pero yo estaba de acuerdo con todo el discurso anticasta anti no sé qué anti chalés de lujo otra cosa es que tú hagas un discurso y luego incumplas tu discurso no pero yo puedo estar de acuerdo yo de hecho estaba y voté a Podemos dos veces a nivel nacional ¿por qué? pues porque su discurso es que su discurso se lo compra todo el mundo ¿populista? bueno, pues populista Abascal vamos a ahorrar en vez de subiendo impuestos quitando políticos quitamos las comunidades autónomas se lo compra el discurso y todos iguales ante la ley porque seas mujer no vas a tener más privilegios y que seas gay tampoco que no es quitar derechos es igualar o sea, tú eres mujer tienes tú igualdad ah, no, es que vamos a crear una discriminación positiva la discriminación positiva es discriminación muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias